La verdad que estamos muy contentos por lo que ha sido esta convocatoria. Al inicio de esta mañana teníamos más de 6.500 inscripciones a los talleres que se van a desarrollar entre hoy y mañana. Bueno, muy contentos con todo el público que observamos ya que está presente, más los que están haciendo su ingreso en los próximos minutos. Vemos familias también acompañando a los estudiantes interesados. Así que muy, pero muy contentos y expectantes con lo que va a ser la jornada de hoy y la de mañana, por supuesto. Siempre decimos que es una actividad esperada por la comunidad universitaria, le aporta una dinámica, un color diferente. Sí, totalmente, porque es abrirnos como universidad al medio para que se acerque, para que nos puedan conocer de alguna manera una pequeña muestra, un pequeño recorte de lo que cada una de las cinco unidades académicas realizan a lo largo del año, contarles a través de los talleres lo que es ser estudiante universitario, de manera breve, por supuesto, pero también mostrándoles qué es la carrera que están pensando en optar, cuál es el perfil del egresado, cómo sería la dinámica en el próximo año de trabajo en cada uno de esos espacios. Así que es un momento muy, pero muy significativo en la vida institucional. ¿Hay talleres y también el espacio para el arte, para los servicios también de la universidad? Sí, tal cual, tal cual lo describís y se van a sumar, si el tiempo nos acompaña, los distintos stands de las facultades, de los centros de estudiantes, bueno, para aportar este color que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto en todo lo que podemos ofrecer. Como decías vos, no solamente carreras, sino también lo que tiene que ver con becas, pero también referido al arte, a la cultura, al deporte. Así que, bueno, creo que es un amplio abanico de opciones que tiene nuestra universidad para mostrar.